En este día hermoso damos gracias a Dios Porque Él te ha concedido cumplir un año más Y que mil bendiciones derrames sobre ti Y que Dios te dé vida, y que Dios te dé vida Y que seas muy feliz Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón Música En este día hermoso damos gracias a Dios Porque Él te ha concedido cumplir un año más No temas ni desmayes, que Dios te ayudará Y que Dios te dé vida, y que Dios te dé vida Y que seas muy feliz Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón Música Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón Música Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón Música Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón Música 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 Música